hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo nos encontramos ya acá ahora sí ya estamos nosotros hola que tal están pero aquí nos vamos a ir con el pollo ahorita ahorita está lloviendo ya está el pollo ya está y ya salió el pollo asado mira yo creo que este es un es un pollo asado un almuerzo quien puede decir de parte de quien viene? ah ese viene de parte de dios si tambien si porque si no fuera por el no se y nos aromas si! ya salio ya, ya salio el avión ah! si ya viene el avión si ya salio el avión el huracán viene solo que hay ya viene la yasi ok entonces ya salio la gallina sal solo que se vieron las luces lo vamos a empezar a partir ok mira tenía huevos ah! bien ya bien ya va a venir ya va a venir esta comida viene de parte de Wilder de parte para su mamá es una es un es un un regalo es una comida especial para Paraguay como dijo la Mary yo siempre pido la pierna pero piensa que todo esto le van a dar no? ah no! es solo la piernita va si solo la piernita por eso bueno pues pues ahora allá viene Doña Doris este regalo es un regalo de parte de Wilder doña Doris para usted ah! de verdad si gracias como se siente? Lucia me quiso hacer un almuerzo bien, pues yo voy a comer jajajajaja como경ero va a venir con este bella allo Doña Silvia digo yo discorda apa es que estaba hablando con Martha y me dijo que doña Silvia, pero se te vino en mente, se te vino en mente. Bueno, esta gallina está bien bañadita de limón. Así sale bien rico. Hoy se va a chupar hasta los dedos. Bueno, pues amigos, yo sé que a algunos de ustedes se les va a antojar acá una gallina así como lo prepararon las chicas. No, si cae. Así que es una gallina embarazada. Es que esta gallina andaba por ahí caminando. Entonces yo la agarré del cuello. No, ahí me la vendieron. Ustedes le dijeron a mi mamá que le iba a regalar una gallina, pero por mi mamá comparte con todos. No es como a Rich. No, ustedes saben que es una gallina, es como un regalo, pero que hermosemos por mi mamá. Porque yo no le he regalado nada a mi mamá. Pero este es especial. Después de lo que pasa es que la lluvia está afectando. Está viviendo, bueno, hasta hoy está lloviendo. Ya está viniendo el... ¿Cómo se llama? Ah, en la tormenta se llama Javebe. ¿Huracán? No, es el huracán... ¿Cómo se llama? Esta. Ah, sí. La jeta. ¿Tiene limón? Sí. Está bañada de limón. ¿Ya sonrías? ¿Ya sonrías? Ya vienen caminando. Ya vienen. Es a domicilio. Pedimos en domicilio porque... ¿Cómo no se puede hacer ya saldo? Ah, sí. Bueno, pues, ajá. Vamos a comenzar a servir el caldo. Ah, sí, el caldo. De veras, pues, no. Aquí está el caldo. Ven, en la gallina. En la olla. Ahí está el caldo en la jipeta. Vamos a... Ahí está el arroz. Ah, y le echaron hierbabuena. Ajá. Miren cómo se ve. ¿Cómo? ¿Tiene la arboleta? ¿Será que está bien el arboleta aquí? Sí. Yo creo que sí, porque si lo llevamos a otro lado. Hay que... Bien va a alcanzar para todos. Sí, va a bien. Ah, bien. Primeramente, que sí va a alcanzar. No, aunque sea un huesito cada uno. Por favor. Ahí sí. Hay que ser más chiquito, ¿verdad? Ahí sí, como dice el dicho, ni siquiera un pedacito de pastel. Bueno, que esta gallina lo... Bueno, ustedes lo vieron cuando lo están viendo. Pues, ellas, las chicas lo prepararon. ¿Cómo huele? El caldo. La chiqui, la yasi, la higri. Ellas tres lo prepararon. No sé si son ustedes tres. Mi mamá había visto que estamos cocinando, pero no le dijimos nada. No, no, no. No, no, no. O sea, pues. Ah, sí. ¿Ah, salió, doña Dori? Sí, yo salí. Estaba paseando. No, no fue una paseada. Estaba paseando con don God. No, fuimos allá a hacer un enfermo. Ah, una visita. Ah, está bien. Ah, o sea que le hicieron caso también. Sí, está bien. Mira, el hierro en pasta ya huele. Mira, el hierro en pasta ya huele. Mira, el hierro en pasta ya ha sido así. ¿Ya sintió el dolor? Ya que fuimos a trabajar. Ah, mira cómo ando yo. Fuimos a hacer un trabajito por ahí. Mira, un trabajito por ahí. Ya le cayó todo. Voy a ponerle a ver este papel. La gente, esto es lo que le gusta, mira. Un cachetón. Un cachetón, ¿sí? Y no, cualquiera se lo puede agarrar, ¿eh? No, porque no se le llega. Llora. Se vino más del agua, mi chaval. Se vino más fuerte. Se vino la chiqui. Se vino la caminada. ¿Cómo está Juan Carlos allá? Anda, abríla, abríla, abríla. ¿De verdad que te iba a hacer los nombres? ¿Dónde está? Ah, sí, ¿ves? Juan Carlos va a traerla. ¿Qué gato está ahí? Por tu gato. No, pero no se moja. Ah, no, porque está en la galerita. Sí. Ya. Ah, mira, empiezan las sillas para empezar a hacer tú ya. Voy a llevar esto. Bueno, pues, ahí ya sirvieron ya o están sirviendo porque ya prepararon unos platos ahí. Y también, pues, esperamos que les vaya a gustar este video, ¿verdad, amigos? Acabo de que está lloviendo, no sé si lo van a escuchar bien y si escuchan un ruido ahí por el micrófono, ¿verdad? Porque se nos cayó, se arruinó. ¿Qué es lo que está pasando? Acabo de que está lloviendo. Acabo de que está lloviendo. Por supuesto. Vamos a ponerle los pedajos de fuego, ¿verdad? Vamos a ponerle los pedajos de fuego, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ok? ¿El vaso de fuego ahí para que vaya? Se está mojando, vos. Se está mojando, vos. Se está mojando. Bueno, pero entonces, acá... Es así como estamos esta tarde. ¿Juan Carlos ahí, mirá? Ah, sí, Juan Carlos. Empezar de una vez a comer. Ahí va, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Ah? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Yo estoy ya metiendo. Bien, feliz, con todo. Ajá, con todos los... Las patofas. Ahí está cerca el micrófono para que la escucharan. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta? Ajá. De tomar. No hicimos. Ajá, ajá. Nosotros no hicimos de tomar. Ahorita está bueno para... Saca más calor. Bueno, pues. Ya van a comenzar. Amigos, no sé si... Porque como tiene limón, y si se lo vamos a echar aquí, se va a tirar. Ya van a empezar a... No sé. A comer. A comer. Igual, buen provecho ahí para todos. A comer. Mira, mira. Mira, mira. Para que disfruten acá, este delicioso... Caldo. ¿Se fue? Caldo de pollo. Caldo de pollo. Ahí está, hay que servir cuando... Cuando esté aquí. Ok. Ahí acá, allá está más ciento, doña Doris. Ay, ahí sí, ¿Veta no? ¿Cómo? A comer, a comer, a comer. 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 a comer. A comer, que si no... Se va. Se va. Se va a limpiar en lugar. Ya está resplaco. Bueno, todo, ¿de chiquis? Ah. Ya está todo, salido. Ya está todo? Todo listo, estaba ahí. Vamos a esperar a que vengas a comer. Ok, entonces... ¿Cuál? Vamos a esperar... No, ya no va a perder nada. Ya está esperando nada más. Ya creo que ya están, solo que... Y bienes. Falta guía también. ¿Vas a ir a comer? Vamos a comer así como... No sé si trae agua. Así como en San Marcos. En San Marcos parado comemos la otra vez. Así o no. En San Marcos parado comemos. ¿Ya no se sienta la gente? No. Bueno, yo digo pues si alguno me va a estar viendo una vez que yo me voy a tocar. Así parado. Así parado. Muy bien. Buen provecho ahí para todos. Gracias. Que disfruten ahí el caldo. Lo delicioso. Gracias a Wilder por compartir acá también con su mamá. Es un detalle. Y también a Doña Dori ahí que está compartiendo. Sí, es un detalle muy bonito. Muchas gracias a Wilder y a las patadas que me han preparado este... delicioso almuerzo. Ni se lo esperaba, Doña Dori. Yo creo que ya hay cena. Sí, ya cena. Sí se vino a cena porque como... Porque parece que está nublado. Sí, ya está nublado. Exacto, ya es tarde también. Ya es parte de la cena. Ah, la Fabi. Sí, le vamos a dar un plato también a él. Porque aquí todos van a comer. ¿Ya le llevaron? Ahí están sus platos. Sí. Pero cualquier rato. Sí. ¿Estamos esperando a Wilder nada más? Que venga Wilder y nos vamos a... a cenchar a comer. Ya vino Wilder ya, muchachos. Ah. Ok. Ahí está el plato ya servido. Está dañado una casa. ¿Y si fuera el mío? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí uno ve? ¿Pero se ponemos el cuero ahí? Sí, ponerlo ahí. ¿Tiene limón? Sí. ¿Tiene limón? Sí. Ah, ¿qué falta más de Sacselván? Ya tiene frijol y dos. ¿Ya tiene arroz? Bien, pero... Ya tiene frijol. Ya con frijol sale rico. Con frijol, no. Sí, un mix. ¿Quién falta de agua? Yo, un mixto. Caldo con frijol, ¿no? Pero le haba Chiqui. Ah, sí, bien rico. Ahora Pepsi con frijol también. Vamos al día. Ah, no, pero de verdad es rico. ¿Cuál? El caldo con frijol, va. Ahí agárrenme. Depende si es del caldo con frijol, ¿no? Ajá. Porque hay con frijol blanco también. Chacho, buen provecho a todos. Gracias. Voy a comer los que no los vas a traer. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Quién más falta de agua? Buenísimo. Bueno, Carlos, te recomiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal salió hoy el caldo? La calidad. Para este frío. ¿Y ustedes bañadores? Está más o menos ahí. Está ahí más o menos, digo. Buenísimo está. ¿Está bien? Ajá. Se lo preparó a la chiqui. Sí, gracias a las patujas que me han preparado el almuerzo. Y la llave. Y la llave. El chamenguece se usa por el pollo. Sí, más que todo. Sí, el pollo no me ha salido el caldo. Bueno, las tres. Las tres de negro se la prepararon. Ah, sí, las tres de negro. Yo ando de celeste. ¿Quién iba a pensar que esta gallina en llueve en la mañana caminando? Sí. Cuando la partimos tenía bastante... ¿Yemita? No, maíz. No, maíz. Porque había comido bien. Pobrecita. Estaba bien gorda, va. Y esa está tiernita, va. No, maíz. No, maíz. La gallina. O sea que... Está bien suave. Sí, llevó a tiempo que se cociera. Está bien... Está bien... ¿Ah? Está duro. Llevó a tiempo. Está suave. Está suave, va. Más de dos horas. Más de dos horas de cocimiento, vos. Sí. Sí. Sí, cuando nosotros vimos... Pero mira, y leña. Juan Carlos, corre, trae leña a nosotros ahí. Y leña, y leña. Juego, juego, querida. Bueno, pues... Se iba Juan Carlos, se iba la nena, se iba a la idea de traer leña ahí. Nada. No alcanzaba. No, se acabó. Ok, entonces... Vamos a finalizar acá este video. Y esperamos que ahí... Y buen provecho. Que les guste y buen provecho ahí para todos ustedes. Nos vemos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima.